¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué te fuiste? Ya no te quedaste Te fuiste y a otra vía Tía y yo el cantante Que sigue de viaje Con su equipaje Que sigue de viaje Con su equipaje Siempre te he diado Cuando no mirabas a la cara Cuando no mirabas ni siquiera A los ojos de mi mirada Siempre era lo mismo Y no, no aguantaba Mi cara achantada Por no ver tus edades Cuántas veces pasada Mentiras y mentiras Cagada tras cagada Te ha jodido el morbo Te ha jodido así De querer tenerlos a todos Siempre detrás de ti Que te jodan Estos son mis hematomas Mis síntomas sin coma Lo que te he dicho Que te jodan He sobrevivido A esta mierda de vida Siempre cae en el olvido Y que nunca se fía Dios me puso en tu camino Dios me puso en sus caminos Pa' que vieran la discordia Quieres que pararme de los pies a la cabeza Aunque luego te diga que no No hagas caso No me dejes moverme o pensar No me dejes moverme o pensar Solo, solo Trembla conmigo Y róbame el alma de un beso No me tienes que pedir perdón Me disculpo yo Por no haber aprendido a olvidarte Por no haberme alejado Ya lo dije y lo repito Soy un malito cobarde Soy un malito cobarde Soy un malito cobarde Sigue viendo todo es verde Por no haber aprendido a olvidarte Solo pido Que encuentres a alguien Que merezca la pena Que no nada es un trastorno Que no sea un inseguro Que tenga dinero Que gaste buen cuerpo Que llegue a un conchazo Que no se hace pista Que no piense de más Que no soy un obsesivo Que no se va a escribir Que ya estoy aquí Pa' hacerte de más Pa' hacerte de más Puta Ya estoy aquí Pa' hacerte de más Pa' hacerte de más Pa' hacerte de más Pa' hacerte de más Que no se va a escribir Pa' hacerte de más Pa' hacerte de más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.